No me hace ninguna ofensa para ustedes No somos personas religiosas Soy rencoroso Ha sido muy difícil para mí Lo peor que me ha pasado es que es algo muy cruel Ellos se estaban poniendo de acuerdo para sacarme Me votaron Me sacaron, me dieron la patada y me votaron Dio un giro completamente Cambió muchísimo la relación No es que es precioso Esto es hermoso Precioso Guapísimo Hola amigos estamos en un nuevo video Plaga Hola que tal amigos estamos aquí en un nuevo video Plaga Plaga El día de hoy es El día de hoy es domingo 16 de agosto del 2020 Tienes dos de locuto Tienes dos de locuto Pero si vamos a considerar tu marco ¿Se han dado cuenta de que hemos estado subiendo videos? ¿De qué? Y pues que no nos conocen Sí es cierto No nos conocen También quiero pedirles disculpas no tengo latillas Por eso no pueden haberme presentado para este video Queremos hacer este video que se llama Las 50 cosas que no sabes sobre nosotros de la muerte Y vamos a empezar Plaga Plaga Es el 12 de enero Es el 12 de enero Es el 12 de enero También se aceptan regalos Se aceptan vacaciones Se aceptan carros Perfumes Rojas Lo que sea Yo por ahí no paso Mi bebida favorita es El café El café Definitivamente el café Para mí es De hecho Para grabar Para grabar Al decir Estos guatos están bien locos Se droga Lo hacen algo Antes pero la verdad es que no veo Puedo bien sano Puro cafecito Salud mi amor Nuestro signo Sobiacal Es Capricornio De los dos Yo soy Capricornio Y yo también soy Capricornio El mejor signo de todos los signos sobiacales Pues eso es mi amor O sea igual si menospreciaba a todos Gemini, Hexodo, Levítico, Anora Bueno la gente que me conoce Sabe que yo soy músico Aproximadamente desde los 5 años Me gusta componer Me gusta cantar Son dos personas que aprecian mucho la música Mi género musical favorito es el jazz El jazz El jazz que es como reggae A mí también me gusta mucho el jazz Pero también me gusta mucho el club No me gusta más Mi gusto culposo Mi gusto culposo Mi gusto culposo es el freestyle El freestyle ¡Ruido! No, 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 no es ninguna ofensa para ustedes Mi gusto culposo Es el re No estoy, o sea no apoyo las letras Nada, pero o sea cuando es culposo Tranqui Mi comida favorita es... Tacos de adobada Mi comida favorita es la comida mexicana Mi instrumento favorito es el... Rido, 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 rido Rido, rido, rido Piano, piano Es el instrumento favorito de los... No sé, yo estoy aprendiendo Y el sí es un master Mi estación favorita del año es... Otoño Mi estación favorita es el invierno Mi estación favorita del año es el invierno Yo odio el calor, no me gusta el calor De playa o alberca, la verdad es que preferimos... ¿Qué prefiero? ¿El calor o el frío? Lo estoy diciendo ya ustedes saben que nos gusta más Frío Frío Nuestro pasatiempo favorito es... Ahí se dice lo correcto Obviamente yo sé cuál es nuestro pasatiempo 3, 2, 1 Cines Son muy cinéfilos En India hemos llevado 3 meses Tres emociones Nos han estado preguntando también ¿Y ustedes qué onda? ¿Creen en Dios? ¿No creen en Dios? ¿Creen en la iglesia? ¿Qué religioso? Creemos en Dios Creemos en Dios Datos, yo creo, más importantes De todo... De todas las 50 cosas que tenemos Deja de clave Creemos mucho en Dios Mas no somos personas religiosas Bueno, mi color favorito para vestir es el negro Y después el blanco Mi color favorito para vestir es el... Rido, ruido, 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 ruido ¡Negro! Calzado favorito Yo la verdad es que no me rajo Dependiendo la ocasión, por ejemplo, ahorita traigo unos dos TENIS Y ella también traigo Tengo... Y mismo colores Y mismo colores ¡Hola! ¡Tengo tenis! Yo amo estar en tenis Nuestro momento del día para salir, que nos preferimos Somos yo creo muy nocturnos Y preferimos más salir en la noche que en el día Nosotros no tomamos Nosotros no tomamos Nosotros tampoco No salimos de noche de antro, de fiesta Nuestra cita perfecta es lo que ya hemos dicho Primera vez que ella y yo salimos ya en plan de ligue Para mí fue perfecto Y como ya sabes ya fue perfecto, como que trazamos una línea y así... Así se quedó Así se quedó Que es ir a comer, ir al cine, ir por un café Tanto estamos viviendo en ciudades diferentes Tenemos una relación así súper a distancia porque no es como que tengamos que usar avión Pero, de todos modos... Ella está en te casa y yo estoy en ti Nuestro fin de semana perfecto, ¿cómo es? Aquí en mi casa con mis papás La pasamos muy bien A mí me gusta mucho leer Yo no es como que voy, la lectora Lesslie, pero también disfruto leer Para mí la red social más divertida es... Ok, mi red social más divertida yo creo que es... Es un gusto culposo, perdón, le preferimos al TikTok Mi red social favorita es... Instagram Nos estaban preguntando también que qué preferimos Porque la otra vez nos invitaron a un cafecito Preferíamos y la blaguetas, el pan Es que nosotros preferimos... El pan ¿Qué preferimos? ¿Hamburguesas o tacos? Está clarísimo Tac 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 Nuestro deporte favorito es... Fútbol De hecho yo jugaba a fútbol, era buenísimo, jugaba a fútbol, pero me lesioné la rodilla Yo prefiero bañarme con agua fría Y en este dato es uno de los pocos que somos muy diferentes porque yo amo bañarme con agua fría Nosotros nos encantan las películas Las románticas Las románticas Tienes bien una pasión Yo antes de ti Nacen estrellas Nuestra película favorita es... Ya me tiramos en Pueblo 20 Nacen estrellas La película es como que el amor A nosotros dos Nos encanta Nos encanta, nos encanta, nos gusta mucho ir a... Plaza Río Aquí en... en Juan Así que, si quieren toparnos algún día Plaza Río Nacen estrellas Muy, pero muy, muy, muy Melosas Sí Y cariñosas Y nuestro animal favorito es... El... Vamos a ir por aquí ¡Ay! ¿Dónde? ¿Dónde? De por aquí ¡Hola, hola! ¡Hola! El koala Siempre queremos estar juntos Si quieren ir a la tienda, vamos a la tienda los dos Mientras estemos juntos, nunca nos separamos Te amo Te amo Te amo Nuestro color favorito es... El... Rojo Rojo ¿Cuáles son nuestros apodos como pareja? La verdad es que tenemos... Muchos Koala Alie Mi número uno también, no porque esté en la lista número uno de algo no es... También por algo que hay... Pues los clásicos Pues bebé, mami, princesa, hermosa, pelicita, mi reina... Y pollito Yo le digo pollito porque a él, todos sus amigos le dicen pollito y... Cuando yo lo conocí, todos mismos le decían pollito Y a mí en mi casa... Toda mi familia me dice muñeca y él me dice niño Nosotros somos muy... Alegres Somos muy... Positivos Nos gusta a la cura Mucha cura Mucha cura Hay que los vean así, todos perfectos, todos alegres, todos positivos, todo... Es que tenemos muchos defectos La verdad es que soy muy orgulloso El primero Soy muy... Orgulloso También... Soy rencoroso Y... También soy enojoso Y los tres más grandes defectos mío Que soy muy desesperada Me espero muy rápido Soy algo de rinchuda Soy una persona demasiado, demasiado sensible Vamos a decir ahora... Ahora yo voy a decir tres virtudes de Luis Y Luis va a decir tres virtudes mías Una de las virtudes más grandes de Luis Es que... Es una persona muy, muy, muy... Caballerosa Es muy atento Es una persona muy extrovertida A mí me gusta mucho eso porque me ayuda bastante porque yo soy todo lo contrario Y la tercera virtud que tiene Luis Es una persona muy amorosa Él ama a alguien y él da todo Tres virtudes de... Es esta belleza Es esta hermosa Es esta hermosura Es... 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 Es muy inteligente A mí... Obviamente la belleza física llama muchísimo a la traición Es... Es... Pero si... Es que ella me abraza Los colineses son como una familia ¿Está Michoacán? ¿Está Colima? ¿Está Colima? ¿Está Colima? ¿Está Colima? ¿Está Colima? ¿Está Colima? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo funcionó? Todo esto la verdad es que... A los que me conocen saben que yo me encanta estar grabando todo lo que hago Y los dejaba para mí Subía muchos vídeos cantando, haciendo lo que sea Pues... Siempre hemos ido de grabar y ahora que estamos juntos pues... Siempre lo grabamos todas, de verdad, que todas nuestras salidas desde la primera hasta el día de hoy, las hemos grabado A continuación va a aparecer un clip De la... 2,18, flaca, flaca, ayúdenme por favor, nos encontramos en Plaza Río y son las 2.55 de la madrugada y estamos encerrados, no encontramos la salida, bueno aquí las encontramos pero están encerradas, por favor si alguien está viendo este video, vengan a abrirnos, quiere decir que si alguien encontró este video y este celular, estamos desaparecidos, en los videos anteriores que quien fuera uno de los primeros en compartir nuestros videos de sus redes sociales, iban a ser mencionados, aquel que lo hizo en el video anterior, es el, enrique Grajeda, llamando, fíjame, en sus redes sociales, él tiene una música perrona, que está sacando, que está subiendo, síganlo, si cumplimos, ¿Qué es lo peor que nos ha pasado personalmente en lo que va del año? Yo creo, no podría decir que es lo peor que me ha pasado, pero ha sido muy difícil para mí el haberme enamorado de ciudad, mudarme a mi casa. Estoy muy cómoda, estoy muy a gusto, pero ha sido difícil por la relación. No es lo peor que me ha pasado, es más bien algo difícil. A mí lo peor que me ha pasado en este 2020 es que es algo muy cruel. Lo que pasa es que yo antes estuve tocando en un grupo norteño. Los que sufrimos la cuarentena, sabemos que fue muy difícil para nosotros, no teníamos eventos. Entonces se puso una situación bien complicada. Y mientras yo estaba acá ensayando, aprendiéndome canciones, haciendo un montón de cosas, en pro del grupo, ellos se estaban poniendo de acuerdo para sacarnos. ¿Y qué creen que pasó? Me sacaron. Y ellos simplemente me votaron. Me sacaron, me dieron una patada y me votaron. Pero no les guardo ningún rencor, ellos siguen tocando, tocan muy bien. Espero que les siga yendo bien. Mándame un like. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en el 2020? En lo que va del 2020. En lo que va del 2020. Y yo creo que para los dos, hace más que estamos platicando, este fue reencontrarnos. Él y yo, nos reencontramos, volvimos a vernos, volvimos a platicar, ahora sí pusimos las cartas sobre la mesa. Más maduros, ya sanos, ya decorados, ya limpios y de todo lo que había en el pasado. A partir de que nos reencontramos y decidimos iniciar nuevamente una relación. Dio un giro completamente. Cambió muchísimo la relación. Ha crecido mucho el amor entre nosotros. Hemos aprendido a sobrellevar cualquier situación. Y gracias a que nos arriesgamos estamos dando juntos muy bonitos. Eso ha sido lo mejor, que nos arriesgamos y estamos teniendo muy buenos visitantes. ¿Cuál es nuestra filosofía de vida? Darles a conocer nuestra filosofía de vida de nosotros. Es, pero sobre todo, vístete de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es la fuente más poderosa para nosotros y puede lograr muchas cosas. Y pues ya con esto terminamos el video del día de hoy. Son las 50 cosas que no sabías sobre nosotros. Pues, te espero que las hayas saludado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a nuestras redes sociales! ¡Suscríbete a nuestras redes sociales! ¡Suscríbete a nuestras redes sociales! ¡Somos WL y Bye Plaga! ¡Plaga! ¡Suscríbete a nuestras redes sociales! Gracias.